¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos toca el turno para Sagitario y ya veremos qué le depara esta semana a Sagitario. Veamos. Sagitario. Vamos a ver. Muy bien. En cuestión de salud, Sagitario se ve que de repente eres una persona muy enojona y pues esto hace que tengamos, ya saben, problemas del estómago, gastritis, colitis, ya lo hemos hablado, los corajes se retienen a nivel estómago, lo cual provoca las otras enfermedades. En la cuestión del dinero has estado gastando en cosas que no debías y por lo tanto consideras de alguna manera como que ha habido algún tipo de fraude o de estafa por ahí en la cuestión económica, pero realmente yo siento que no ha habido nada de esto, sino que más bien es por tu culpa. No has estado invirtiendo correctamente el dinero y eso hace que de alguna manera se pierda. Si tú restableces, por así decirlo, tu economía se ve que te va a ir muy bien. ¿A qué me refiero con restablecer la economía? A dejar de hacer gastos innecesarios. Eso que no tienes en qué estar gastando no lo hagas porque no lo necesitas. En cuestión de familia, mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que tenías una unión familiar de la cual te fuiste o decidiste apartarte, pero que de alguna manera habla de las reuniones que te permitan reencontrarte con tu familia. Hablando de pareja, si estás en una pareja, la relación se ve que va súper bien, es muy exitosa, es muy estable, los dos tienen amor para dar y si estás iniciando alguna nueva relación, se ve que tendríamos que pensar en que no se basara esta relación en una parte pasional. Acuérdense que no juzgamos y que no está mal. Si tú realmente lo único que quieres es esta parte pasional, está perfecto, pero si tú quieres una relación estable, no la podemos basar en lo pasional porque es muy difícil pasar de esto a una relación estable, ¿vale? Entonces solo es evaluar lo que realmente quieres. Y en la conclusión de tu tirada me habla de que hay algo que no estás pensando correctamente, hay una decisión que no estás tomando correctamente o no piensas tomar correctamente. Es necesario que pienses bien las cosas y tanto que de alguna manera esta decisión te está provocando dolores de cabeza. Por favor, piensa bien las cosas antes de actuar. Necesitas evaluar cuáles son todas tus opciones para poder tomar una decisión, ¿sale? Espero que te haya gustado la predicción de esta semana. Nos vemos la siguiente con más. Gracias. Sat Nam. Namaste.